Una triste noticia para el folclore venezolano, este domingo falleció en el país Anselmo López, mejor conocido como el rey de la bandola llanera. A sus 82 años falleció en el estado Varinas, en el suroeste del país, Anselmo López, un músico criollo que a lo largo de su carrera obtuvo reconocimiento nacional e internacional por su maravillosa ejecución de la bandola. Su pasión por la música la sintió desde pequeño, pero no fue sino hasta sus 12 años cuando encontró amor por este instrumento de cuerda propio de los llanos venezolanos. Con su música logró rescatar al valioso instrumento del olvido durante la década de los 40, 50 y 60. El rey de la bandola, quien en 2002 obtuvo el Premio Nacional de Cultura, grabó más de 70 discos con composiciones que pasarán a la historia y servirán de inspiración para cientos de intérpretes de la música criolla. ¡Gracias!